Dios te salve María, Reina y Madre, dulzura, vida y esperanza nuestra. Vuegan a ti los tristes hijos de mal, misericordia, misericordia. Misericordia. Amo, Señora, la Santa Virgen. Amor purísimo, la luz del sol, la flor divina de la montaña, reina del cielo, Madre de Dios. Amo, Señora, mi alma, mis sueños, mis esperanzas, mi corazón. Cuanto mi vida tiene vida, cuanto mi alma tiene amor. Misericordia. Misericordia. Haced que entonces, Santa Madonna, antes que cierre mis ojos, Dios. Haced que vea llenos de gloria, y entre los cubres de la revol, los tres divinos, fieles amigos, los tres amores que Dios me dio. Los tres amores que Dios me dio. Amor, 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 amor de patria, Amor de patria, y amor de Dios, y amor de Dios. Amor. Gracias.